La siguiente es una producción de Estrella Televisión. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un cordial saludo amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de CNS Noticias. Estos son nuestros titulares. En esta iglesia de La Yesquita, en plena ceremonia matrimonial, un hombre fue agredido por una mujer. El sacerdote tuvo que proteger a la agresora por temor a que la lincharan. Geóloga llegó hasta el corregimiento de Curundó y encontró que el deslizamiento se provocó por las continuas lluvias a principio del año. Las viviendas deben ser reubicadas de la zona de manera urgente. Con 50 comunicadores de los 98 afiliados, el CPC eligió su mesa directiva. La vicepresidencia del círculo se la llevó el capítulo del San Juan. Habitantes del Caraño y Fuego Verde hacen un llamado para el mantenimiento del puente que comunica a estos dos sectores de Quibdó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNS Noticias. Hace algunos días, en la capilla de Fátima, mientras se celebraba un matrimonio, una mujer, al parecer expareja del novio, quiso impedir que se casara y en un ataque de celos le propició una herida con arma blanca. En la iglesia Fátima de esta capital, la pareja de jóvenes estaban en la ceremonia matrimonial, cuando según el padre Jesús María Párroco de la iglesia, una mujer interrumpió argumentando que su expareja no se podía casar. Ella dijo que ese señor no se podía casar, que ella tenía una hija con él, que ellos eran casados por lo civil, etc., etc., y entonces que no se podía casar, y bueno, yo pues le traté de hablar, aconsejarla, de que las cosas se hacían por las buenas, etc. Luego de dialogar con su expareja, la mujer que es policía atacó al hombre con un cuchillo como este, provocándole una herida. En un momento determinado, ella desenfundó un cuchillo. ¿De dónde? La verdad es que yo no vi de dónde sacó, posiblemente del mismo bolso, a algún sitio camuflado, y le tiró, le tiró duramente, yo pensé que se le había clavado en el corazón, pero él metió la mano y se lo dio pues en el antebrazo. La herida es bastante grande porque llevó mucha sangre. Pese a la herida recibida, el hombre agredido regresó a esta iglesia, donde continuó con la ceremonia matrimonial. Se estuvo, por lo menos, se estuvo ya la ceremonia y se pudo realizar su fiesta, porque había mucha gente, pues más que la fiesta, pues el compromiso social que tenían ahí, se les entregaron sus anillos. El sacerdote tuvo que proteger a la agresora en un cuarto de la iglesia por temor a ser linchada. Sí, efectivamente, hay un llamado a la comunidad, la policía llega a este sitio y traslada a la femenina a un sitio totalmente diferente para que se siga incrementando algún tipo de agresión física. El hombre agredido se recupera de la herida provocada, mientras que la agresora no fue capturada. Cristian Cuesta García, CNC Noticias. Codechocó llegó hasta el municipio de Curundó para estudiar las causas de la emergencia ocurrida en días pasados, donde al parecer el cambio climático fue el principal causante. Luego de la emergencia que se presentó en Curundó, en el medio Baudó, una comisión de profesionales de Codechocó se desplazaron hasta esta población para estudiar lo sucedido. Cuando se fue a la zona del desastre, del hundimiento, que se llama, encontré que las viviendas están ubicadas en una zona que fue rellenada antiguamente cuando se hizo el corte de la carretera. Entonces, el problema de hundimiento, en los términos geológicos se habla de un deslizamiento escalonado, lo cual se produjo porque el semestre pasado hubo un sismo que afectó la zona. Afirma la geóloga que los repentinos cambios en el clima y el tipo de suelo influyeron en este movimiento del terreno. Las propiedades que tiene la arcilla, que es el material que predomina en la zona, tienen la capacidad de absorber mucha agua. A principios de este año hubo mucha lluvia, lo cual hizo que se sobresaturara la arcilla. Entonces, al aumentar el problema que hubo de desestabilidad con el sismo que pasó el semestre pasado, provocó que se formara este deslizamiento escalonado. Al parecer, esta población deberá ser reubicada. Según lo informó la profesional, se seguirán presentando deslizamientos. Las recomendaciones en esta zona es no construir más allí y reubicar a las personas en una zona donde estén libres de la inundación del río y libres de taludes que puedan, de alguna manera, hacer procesos erosivos y llevarse gran parte de las viviendas. Yo diría que es el 60-70% de la zona, porque además de este deslizamiento, también encontré que hay cicatrices de deslizamientos que pasaron hace mucho tiempo, los cuales no se les dio importancia porque no hubo casas ubicadas en ellos. Pero en el que pasó la semana pasada, sí hubo casas, por eso se les dio la relevancia que se les está dando hasta ahora. El proyecto Ciudades Prósperas tuvo lugar en la ciudad de Medellín con la asistencia de varias ciudades donde Juliana Camila, una adolescente chocuana, logró el mayor puntaje. En Medellín se dieron cita varios delegados de centros educativos, estudiantes, para hablar del proyecto Ciudades Prósperas. La semana pasada, del 14 al 16 de abril, estuvimos en la ciudad de Medellín, acompañando a la ciudad de Medellín que estaba preparando el lanzamiento del proyecto Ciudades Prósperas, el cual lo que busca es priorizar recursos, priorizar también el apoyo de las entidades privadas y comunitarias para hacer acciones o desarrollar acciones y proyectos que sean amigables para los niños y las niñas. Ella es Julia Camila, un estudiante de 16 años, quien representó al departamento del Chocó y quien obtuvo el mayor puntaje en el concurso Ciudades Prósperas. Yo creo que primero que todo, que fue por las ganas que uno le pone a la cosa, porque uno tiene que ponerle, aplicarle a las cosas deseos, disciplina y dedicación. Y yo le apliqué eso, yo creo que yo lo hice con fe, pensando en que Quibdó es una ciudad próspera, que uno viene desde algún lugar bajo, pero siempre vamos a un cambio y nos vamos a someter a ese cambio. Y creo que Quibdó puede, y yo creo que los chocuanos podemos, así que nosotros no podíamos quedar en un bajo lugar, tenemos que quedar en los mejores lugares porque Quibdó es una ciudad que se lo merece todo. Ciudades con centros comerciales, colegios y parques consultados a los niños y construidos para ellos. Yo vicio en un parque construido, como ya te lo dije, con las mínimas condiciones de bioseguridad, que las personas respeten que eso es un asiento para los niños, un lugar que sea adecuado para todos, no solo para los niños, que no entren a fumar marihuana, que no dañen los columpios, que todas las cosas que ocupemos en el parque estén en buen estado y que estén en una mínima condición para que los niños se sientan felices y que sea como ellos quieren que sea ese parque. Amparo Chalá, CNC Noticias. Después de dos años, el Círculo de Periodistas del Chocó renovó su mesa directiva. El recinto de la Asamblea Departamental presenció la elección de la nueva Junta del Círculo de Periodistas del Chocó Cepiche. En medio de varios desacuerdos y con la presencia de 50 comunicadores del Atrato y del San Juan, la mesa directiva quedó conformada así. Presidente Gildardo Figuero Arrentería. Bueno, hay muchos retos, Andrea, sobre todo fortalecer el proyecto de construcción de vivienda para los periodistas, pero con la nueva figura y el nuevo propósito de sustentar al Fondo Nacional del Ahorro, esperamos que a pesar de estar probadas las 100 viviendas, este año, por lo menos el cristalice en 43, uno de los retos más importantes. En la vicepresidencia, Jair Mena, del Capítulo San Juan. Yo creo que del San Juan se viene haciendo un aporte muy importante también, y es el hecho de que hoy contamos con una generación muy joven de periodistas, y eso es bien importante también para nosotros, y como aporte lo veremos a hacer aquí en el Atrato y en el Círculo de Periodistas. En la tesorería, la comunicadora de Radio Universidad, Livia Gómez. Sabemos que a veces cuando se habla de enero, siempre es importante tener la palabra responsabilidad, entonces trataremos de hacerlo lo mejor posible, con mucha honradez y mucha disciplina también. En la secretaría se reeligió al colega Marino Moreno, vocal Marcial Moreno, y en el cargo de fiscal Gustavo Nilo Peña. ¿Qué opina de este periodismo que se hace del Chocó? Cuando algunos funcionarios dicen que el periodismo que se maneja aquí es como de estómago. Una frase fuerte, pero ¿usted qué opina como presidente? Es muy fuerte, Andrea. Usted y yo vivimos permanentemente esta situación, lamentablemente. Los medios a nivel radiales, pues hasta hace pocos días, han sido siempre con una influencia llevados en materia política. Los dirigentes son los propietarios. Bueno, este estómago es muy relativo. Algunos pues tienen algunos desliz. La capacitación es otro eje fundamental dentro de la labor de los comunicadores, y en el Chocó ya se viene adelantando algunos acuerdos para que los periodistas asuman con profesionalismo su labor. Los periodistas todos estemos capacitados en diferentes áreas que tengamos que cubrir, porque se ha visto ya muchos inconvenientes con periodistas, que no hemos logrado cubrir a cabalidad ciertas áreas, y desde ahí empiezan también los inconvenientes como tanto para los periodistas y también como para los espectadores nuestros. Hay colegas que no manejan bien un computador, y entonces es querer de ella, por lo menos capacitarlos. El otro es que, aparte del convenio asistente con la UNAD, en la profesionalización de periodistas, también está interesado el director de la UNAD hacer talleres. Es la protección de la labor, porque es bien importante proteger la labor dentro de un área como la nuestra, que es un área que está catalogada como amarilla por parte de nuestros cuerpos de seguridad. Lo importante aquí es saber que como humanos fallamos y que podemos reconocer nuestros errores, pero que día a día hay que ser mejores como personas, como profesionales. En la actualidad hay 98 socios en el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales del Chocó, quienes con muchas dificultades llevan a diario todo el acontecer desde el departamento a cada uno de sus hogares en el mundo. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial y en breves instantes regresamos con más información.